Total, esto es No Comment y en esta ocasión quiero hablar del regreso de Cristiano Ronaldo a Manchester United. Cristiano vuelve a casa después de 12 temporadas en las que jugó para Real Madrid y Juventus. Ganó varios títulos con ambos clubes, aunque destaca lo que hizo en Real Madrid por ganar cuatro Copas de Europa. Este año 2021 Lionel Messi abandonó al FC Barcelona, un movimiento que se veía venir desde hace un año y medio y recala en Paris Saint-Germain para continuar su carrera, que al igual que la de Cristiano Ronaldo pues está en la última etapa de acuerdo a las edades que tienen. Aún así sigue conservando una gran capacidad, quizás ya no tan veloz y tan habilidoso por las bandas como cuando empezó a jugar en el Sporting Lisbon, lo que lo llevaría a jugar también a la misma posición en Manchester United en el año 2003, pero mejorando bastante obviamente en su técnica, en su físico y en su capacidad goleadora. Se convirtió en el máximo anotador de la UEFA Champions League y rompió las marcas en el Real Madrid de Raúl, de Hugo Sánchez, quedando también como el máximo anotador de la historia del club blanco y manteniendo una regularidad que era sazonada por los medios por una rivalidad enconada contra Lionel Messi y Barcelona, que era más bien inspirada en la misma rivalidad de ambos clubes, pero no tanto directa entre ambos futbolistas. Cada quien tiene características distintas y Cristiano tiene esa facultad de reinventarse y retorna a lo que fue su primer club al salir de Portugal en el año 2003. En ese entonces le interesaba a Larsen al ficharlo, pero no pudo ser posible. Y hay una anécdota que se cuenta varios periodistas, entre ellos Jonathan Wilson, que fue después de un amistoso entre el Sporting Miss Bond y Manchester United, en la que se interesaron por el joven larguerucho que jugaba por la banda como extremo, ya que había hecho quedar mal a defensas como Gary Neville y Michael Silvestre, que no pudieron contra ese joven desbargado y con tantas habilidades en las piernas. Cristiano escuchó el consejo de Sir Alex Ferguson, ya que tenía la oferta de irse a la MLS o de llegar a Inglaterra, pero al Manchester City, el club de los multimillonarios árabes que podría pagarle un sueldo quizás mayor al que le van a pagar en Manchester United. Pero Sir Alex le comentó a Cristiano que era mejor para su carrera y para el recuerdo de los aficionados regresar al equipo que le dio la fama y que lo lanzó al estrellato mundial. Porque llegar a Old Trafford vestido de azul celeste con la camiseta del rival habría sido imperdonable y quizás su legado terminaría borrado en la memoria de los aficionados que son muy fieles pero que no perdonan la traición en el sentido de que un jugador que fue ídolo juegue para uno de los grandes rivales, en este caso el de la ciudad, que es Manchester City. Durante las primeras jornadas de la Premier League, Cristiano se ha hecho presidente en el marcador y se convertirá seguramente en uno de los mejores jugadores de la temporada, hecho sorprendente por la edad que tiene, pero la madurez futbolística y el excelente nivel que demuestra justificarían su inclusión en el once ideal del año en la liga inglesa. Muchas gracias y hasta pronto.